Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vásquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y Algo Más. Impuestos RD y Algo Más es la plataforma digital que usted puede buscar en redes sociales y allí hacer cualquier tipo de pregunta orientada al sector impositivo, a usted amigo emprendedor o aún no lo sea, para que pueda tomar una panorámica de cómo anda, cómo lidiar con ese sector y no sucumbir en el intento. Hermano Franklin Vásquez, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, Manuel Rivera. Buenas noches a toda la redudiencia que nos escucha a través de Rumba 98.5 FM, aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a través de impecablesradio.com, en Instagram, en Impuestos RD y Algo Más, como cada lunes aquí en su segmento de Impuestos en Impecables Radio. Excelente. Franklin, recordarle a la audiencia de antemano, tú vía WhatsApp, para que lo anoten y en caso de que quieran hacerte alguna consulta fuera del programa, puedan hacerlo de inmediato. Claro que sí. Pueden llamarnos o escribirnos al 809-617-9560. 809-617-9560. En la vía telefónica de Franklin Vásquez. Franklin, que yo mandé el formulario 606 y me faltaban consumos. ¿Qué hago? Franklin le dice. Que yo tengo una anulación. ¿Cuál es el formulario? ¿El 606, 607, 608? ¿Cuál es? Franklin de una vez le orienta. Y con este tema de la nueva resolución, para aquellos que de una u otra manera tienen, óyeme, una situacióncita pendiente, también llamen a Franklin, porque tengo entendido que conforme a la negociación, le pueden reducir el 100% de los intereses. DGI, sí, profesor. Aprovechen la circular interna de la DGI. Llámenos, han habido muchas personas que se han beneficiado de la circular interna y han podido resolver sus problemas o más bien sus situaciones que tiene actualmente con la Dirección General de Impuestos Internos y ponerse al día en ellos. Recuerde que esto le puede afectar en su negocio si usted es emprendedor y tiene declaraciones pendientes. Una de las maneras de que puede afectarle es que no pueda facturar mañana porque no puede emitir una factura en comprobante fiscal y el no estar al día en sus impuestos implica que no podrá generar número de comprobante fiscal. Excelente. Profesor Franklin Masquez, dígame usted de impuestos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, antes que nada, recordarle a los contribuyentes las fechas de las declaraciones que corresponden para este mes de septiembre. Sí. Comenzando con el 10 o el 12 mayormente, que tenemos la cuota del patrimonio inmobiliario, toca la segunda cuota del año, que es la última. Acuérdese que esta cuota se divide en dos, pero aplica solamente para aquellas personas que tienen inmuebles que superan los 8.616.000 y pico de pesos. Oíte, Manuel. El excedente de ahí es la que paga el 1% y se divide en dos. En marzo es la primera y ahora el 12 de septiembre es la segunda cuota del patrimonio inmobiliario. También el día 12 está el impuesto a los juegos de azar para los que apliquen. Está la retención del IR-3 a salariados y retenciones que usted haya realizado a personas independientes. Y está el IR-17, que también son retenciones a los contribuyentes o más bien a las retenciones complementarias por pagos que usted hace a su empleado y que tiene que pagar ese impuesto para poderse descontar ese pago que usted hace de club, de colegio y demás. Entonces, para el día 15 están los envíos de los formatos 606, 607, los anticipos, la construcción del GLP. Para el día 20 está el ITEBI. El pago de ese envío que se hizo el día 15. Sí, reenvía el 15, la venta y la compra y el 20 es el pago o la presentación y declaración y el pago el mismo día. Exactamente. Para finales del mes de septiembre va a estar lo que es el impuesto a la declaración de los que están acogidos al régimen simplificado de tributación. Recuérdense que la DGI permite este régimen para aquellos contribuyentes, principalmente colmaderos, gente de salones y ese tipo de cosas que no tiene una contabilidad organizada, pero que necesita entrar al sistema tributario y formalizarse. Puede hacerlo por esta vía. ¿Cuál es mejor? Yo quiero hacerte esa breve pregunta. ¿Divisiono? ¿Cuál es mejor? Vamos a ver. Dependiendo de la actividad del negocio de cada persona. Yo conozco una persona que es sector inmobiliario, es lo que hace que vende propiedades. Sí. Y él me dijo que para él es mejor el RCT. O ir cerrando el penso. O el ordinario. Él me dijo que él tiene una forma que es el RCT, creo que es. Que dice él como que él simplemente como que paga un fijo. Paga impuesto fijo. Esa es la que toca ahora el 30 de septiembre, que es la segunda cuota para los acogidos al régimen simplificado de tributación. Ajá. Y simple y llanamente él no tiene que presentar ni ingresos, ni coca. Exacto. No tiene que presentar nada. Él paga un fijo. Si no, exactamente. Hay unos límites establecidos hasta 8 millones que recibe la persona como ingresos. Si no supera este umbral, entonces paga un impuesto anual fijo que es establecido por la Dirección de Impuestos Internos. Tú como conocedor de ese tema, ¿todo aquel que no supere los 8 millones de ingresos debería meterse en ese? No, porque recuerda que dije que dependiendo de la actividad. Ah, depende de su actividad. En el caso de él, como es una persona que quizás recibe ingresos por ser por comisiones. Ajá, exacto. Entonces sí le favorece a él ese método. Por lo que si tú eres un comerciante, un emprendedor que estás en el día a día asumiendo costos. Exacto. Para tu poder vender, entonces el régimen ordinario sería el ideal para él. Gracias. Eso es lo que yo quería saber. ¿Y por qué me confundió? Vamos a hablar hoy un poquito de, ya yo había publicado, había dicho, la resolución 551-08 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que resuelve, y esto como yo escribía, más impuesto para la clase media. Correcto. Repítelo como es. Más impuesto para la clase media. Lo que nos estaba escuchando. No, gracias. ¿Por qué digo, o por qué decimos esto, que más impuesto para la clase media? Porque, bueno, esta resolución, si viene bien a beneficiar a la clase menos pudiente, en el caso de las domésticas, y que bien, en un sentido general, para beneficiar a ese sector de la sociedad, que es parte económica también, incide en ella, pero también se convierte o se traduce indirectamente en más impuesto para la clase media. ¿Por qué, Manuel? Porque si hacemos una evaluación, podemos decir que entre el 60 y el 70% de la clase media y alta es la que tiene servicio doméstico. Claro. Entonces, esta resolución aprueba, como un plan piloto, establecer los mecanismos necesarios para la inclusión de trabajadora doméstica en el sistema dominicano de seguridad social, bajo un régimen contributivo subsidiado. Entonces, financiado bajo un... Que en la actualidad tienen el régimen subsidiado, ¿eh? Sí. Que ahí yo que te quiero preguntar, antes de que tú avances en ese tema, ¿qué pasaría con el régimen subsidiado sobre el cual se ciernen otros servicios públicos, públicos de asistencia, como Supérate, Bonogá, Bonogá, Bonolú? ¿Qué va a pasar con ese sistema de cara...? Yo sé la respuesta, pero tú, como eres el experto en impuestos... No, 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 está bien. ¿Qué va a pasar con esa parte si va a poder coexistir los dos sistemas? Eso, bueno, sería la respuesta y la pregunta que nos haríamos todos. Exacto. ¿Cómo el Estado va a poder manejar, coexistir tantos régimen bajo esta condición, si no, desde mi punto de vista, va a ir al préstamo? Claro. Va a haber en el Congreso que aprobar préstamo para poder subsidiar, para poder mantener estos programas de auxilio y de asistencia social. Entonces, en este caso, la resolución que comienza con un plan piloto establece quiénes son los beneficiados, que son las domésticas. Ese es el objetivo que tiene esta resolución. Bueno, entonces, en un primer párrafo establece que se excluyen, valga la redundancia, no, es bueno aclarar que los servicios similares... Valga la aclaración. Valga la aclaración en empresas ONG, por ejemplo, que tengan estos servicios, instituciones públicas que tengan estos servicios, organismos internacionales y cualquier otra organización distinta a la de un hogar no aplica en esta resolución. Ok, bien dato, buen dato. Me llamaron algunas ONG para saber si aplican y no aplican. No, solamente los hogares. Los que están tipificados como hogar. Ok. Entonces, los dependientes directos de los trabajadores domésticos serán beneficiados de las pensiones de sobrevivencia, que es lo que decía Manuel. ¿Cómo va a sustituir eso? Porque van a entrar ahí. Ahora, ¿dónde entra la cuota que va a afectar a la clase media, clase media baja, a la clase alta que tiene servicio doméstico en la casa? En que va a tener que pagar todos los meses 571,50. ¿Qué? Sí, como parte del aporte que van a ser mensuales. Está dividido en tres. ¿De qué manera? Mamá, sí. No importa el salario que tenga la trabajadora, ese es otra. Ok. Sin importar su salario, hay que pagar 571 pesos. Sí, la cuota para el sistema dominicano, o sea, para este sistema, es de 859.43. Y está dividido de la siguiente manera. Sí. Ya dije, 571 le toca al empleador, es decir, al jefe de casa o a la jefa de casa, en caso de que sea mujer. Ok. 28,50 a la trabajadora, 28,50 a la trabajadora, le toca pagar y el Estado 259,43. O sea, que el Estado está subsidiando ahí. Claro. Es lo que decía Manuel, porque cómo va a coexistir eso cuando el Estado ahora va a tener también que derogar. Sí, pero el subsidio del gobierno del Estado es una ínfima parte de la participación de la Corte. La mayor parte la tiene la clase media. El 50% lo tiene la clase media. Y otra parte, pero espérate un momentito, y la otra parte la tiene la trabajadora, o en este caso la empleada doméstica. La empleada doméstica es la que menos tiene. Sí, pero el trasfondo al final es que yo como empleador, entre comillas, debo aportar lo que me toca a mí, pero yo le voy a descontar a la misma empleada su participación, porque tú no se lo puedes a ella para que ella lo pague. Usted lo sabe, los 28,50. Entonces, eso también es el trasfondo de tú decirle a la clase media, mira, esto lo vamos a pagar entre tú y yo. Estado, yo soy el Estado. Franklin, tú eres el empleador, esto lo vamos a pagar entre tú y yo. No, para hacer una participación triangular. La doméstica también va a pagar. Como dicen en buen dominicano, mentira. La empleadora no va a pagar nada, lo va a pagar usted, que tiene que irlo a pagar. Pero no le puede descontar eso. Pero se lo vas a descontar, pero ojo con esto, espérate. Oye, el caso, si la trabajadora trabaja en la casa tuya y trabaja en la casa mía, hay dos aportes. Hay dos aportes, número uno. Y yo iba a decir, vamos a suponer que tú le pagues 10,000 pesos a esa trabajadora. 10,000 pesos, el mínimo. Que es el mínimo que establece la resolución. Que tú no le puedes pagar por debajo. No. Esos 60 pesos, ¿cuánto que tiene que pagar ella? 28,50. ¿Tú crees que ella va a ir... 59 pesos. Lo va a ir a pagar ella? No, no. ¿Va a coger un carro público y va a ir ella a pagar? No, porque el mecanismo va a ser, por eso se suba más impuesto, porque el mecanismo de quien tiene que pagarlo es el trabajador, que tiene que ir a la Tesorería de la Seguridad Social para inscribirla. Uy, atención, otra cosa también es que el trabajador tiene que hacer el contrato, y para hacer el contrato es más impuesto, porque tiene que llamar a Franklin para hacer el contrato, o a Manuel para hacer el contrato, o a otro abogado para hacerle el contrato. Porque para poderla registrar en la TCS, con este beneficio de la ley, hay que registrarla en la Tesorería, donde le van a dar un código especial, y de la Tesorería llevarla al Ministerio de Trabajo, donde la van a registrar en el... No me respondiste lo que te pregunté, porque aquí me están preguntando, dile a Franklin que responda a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Una trabajadora que gane 10 mil pesos, sueldo mínimo, eso es lo que le va a pagar, 10 mil pesos, usted la inscribe, hace el procedimiento, usted le va a descontar los 28 pesos, usted como empleador, o usted va a dejar que ella vaya, y si ella quiere, lo paga? No, 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 lo que establece la Tesorería de la Seguridad Social, en un instructivo que publicó, es que al trabajador es que le corresponde hacer la retención y presentar el pago. Lo que significa que vas a tener que transparentar el descuento de los 28 pesos de los 10 mil, que no se le puede, aunque las deducciones en el salario son permitidas por ley, cuando, siempre y cuando, estén establecidas con respecto al tema de impuestos sobre la renta. Como cualquier otro, como cualquier otro empleado, como cualquier otro empleado, es lo que procede, porque como tú dices, ¿va a ir la persona ya? No. Entonces, con relación a cómo se establece el contrato de trabajo, la Tesorería especificó las condiciones de cómo establecer las condiciones de trabajo, porque se habla de el tiempo de descanso, se habla de las 44 horas, que no debe ser de las 48 horas semanales. 44 semanales. 44 semanales, gracias por la aclaración, y que no debe, y que debe tipificarse una serie de condiciones en el contrato de trabajo. Para ello, les invito a todos los que nos están escuchando por esta vía, que si tiene dudas, tiene trabajadores y no sabe cómo elaborar el contrato, no puede llamar al 809-617-9560 para darle asistencia en ello. Manuel, que es abogado como tal, también le puede dar asistencia como tal, y ya tenemos un esquema elaborado de cómo están las condiciones para que usted no tenga que ir a coger para la TCS, nosotros se lo registramos y se lo registramos también en el Ministerio de Trabajo. Mira, excelente aporto. La mejor parte de todo lo que tú has dicho es eso. Exacto. Tú debiste empezar por ahí y déjalo así. 8-0-9-617-9560. Oyeron, 8-0-9-617-9560. No cojan lucha, aquí tenemos a Franklin Vásquez. De impuestos, ese sí sabe. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.